Corazón de Melón Dime corazón, dámela desde que la conoces Lo hago yo más que pensar En ellos, en ellos, en ellos, en ellos Corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón, corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón Dime, dime corazón, dime qué pasa por mí Que no puedo ya vivir Sin ellos, sin ellos, sin ellos, sin ellos Corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón Corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón, corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón Se acabó Se acabó Corazón de Melón, 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 Melón Gracias.